Y escuche bien en esta historia, un incendio que pudo consumir dos viviendas en la ciudad de Everett, Massachusetts, fue controlado rápidamente por dos personas, y no fueron precisamente los bomberos. Vamos a conectar con nuestro David de Mateis, que se encuentra esta noche desde nuestra sala de redacción. Háblanos de esos dos héroes que, como ya adelantamos, David, no están vestidos de bomberos. Sí, José, se trata del heroico actuar de dos trabajadores, de un concesionario y taller automotriz, quienes al percatarse del fuego no dudaron ni un segundo en derribar una cerca y entrar a esta propiedad a apagar el incendio antes de que causara mayores daños en dos viviendas. Una familia con dos niñas y su mascota tuvieron que desalojar rápidamente su vivienda tras un incendio en una caseta de herramientas ubicada en la parte exterior, que dañó dos viviendas. En medio de la emergencia, descalzos, alcanzaron a llegar con algunas pertenencias al frente de la vivienda. Este trabajador de un concesionario automotriz ubicado en la calle de enfrente actuó de inmediato y junto a otro compañero utilizaron tres extintores para controlar el fuego. Su rápida acción evitó que se propagara el interior de las dos viviendas. Nosotros nos sentimos bien porque siempre tratamos de ayudar a nuestra comunidad y esto es normal para nosotros porque nos preocupamos por nuestros vecinos. Ahora tendremos que comprar nuevos extintores para seguir ayudando. Bomberos de Everett llegaron a la escena minutos más tarde a terminar de controlar los llamados puntos calientes en la escena y revisar las viviendas para garantizar la seguridad de los residentes. De hecho, los investigadores del Departamento de Bomberos estuvieron trabajando por varias horas intentando constatar las causas de este incendio que afortunadamente no dejó heridos ni daños mayores. José, regreso contigo con más informaciones.